Don Joel tiene 61 años y desde su adolescencia realiza actividades físicas, lo que empezó como un hábito hoy es una disciplina que combina con su trabajo. Es guardia de seguridad desde hace 5 años, labora 24 por 24 y consciente de la importancia de cuidar su salud, se toma una hora después de su jornada para activarse físicamente. Cuesta bastante iniciar un hábito y luego seguirlo, continuarlo. Es bastante difícil por el movimiento de la vida diaria, el trabajo, las preocupaciones y a veces hasta un mal, una enfermedad, por ejemplo. Psicológicamente existe la teoría que el cerebro requiere de 21 días para formar un hábito, de acuerdo con la Universidad de Duke en Estados Unidos. 40% de las conductas que realiza el ser humano a diario no son decisiones, sino hábitos. William James, considerado como el padre de la psicología moderna y filósofo, consideró que en tres semanas se pueden crear nuevas habilidades que implican cambios en la estructura física del cerebro y en el sistema nervioso, al establecer nuevas relaciones y conexiones neuronales que alteran su funcionamiento. No sé, por ejemplo, despertarme temprano. Sí. ¿Ha sido complicado tener ese hábito? No. Más bien, fijarse una meta y ya, trabajar en ello. Entonces, hábito, creo que todo lo podemos hacer un hábito, siempre y cuando lo trabajes. El reto de los 21 días es a través de repeticiones constantes de una conducta o actividad que el cerebro tome como un aprendizaje hasta almacenarlo como una costumbre. Otros estudios refieren que la continuidad debe ser de 66 a 90 días para tener un hábito. Un poquito el hacer ejercicio, bueno, un poco de actividad física, deporte, pero sí, sí cuesta porque al principio se cansa uno mucho, da flojera y estas cuestiones, pero a lo mejor ya poco a poco se va uno acostumbrando y pues ya lo toma uno como algo normal, precisamente como un hábito. De ahí, la teoría de la regla del 3, que en 3 días se tiene motivación, a las 3 semanas un hábito, a los 3 meses resultados y a los 3 años se empiezan a cumplir los objetivos a través de la disciplina. En las imágenes, Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Portillo.